que más o menos veamos que nos estamos gastando cada determinado tiempo es decir, dependiendo de los recorridos podemos cargar 10.000 pesos semanales, en fin y la tarjeta significa que hay personalizada donde se recarguen todas las taquillas del medio cualquiera de las taquillas se recarga la recarga es que usted quiera, pues por el valor que usted quiera dependiendo pues obviamente del recorrido ahora si alguna pregunta, sugerencia, comentario, les quedó claro todo por aquí atrás, preguntas, comentarios, sugerencias felicitaciones, felicitaciones bueno señora, muchas gracias las señoras, señoras, salen los rodillas unas, otras, 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 otras señoras, salen los rodillas ¿high right? ¿corda la vuelta ? ¡Si, te vayas! ya están pariendo mucho ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Feliz día! ¡Que estés muy bien! ¡Hola! Vamos por la casa ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde te vas a hacer un rato? ¿Dónde? 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 Sí, 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 sí. A ver, ahí está. Yo tengo otra. no puedo tomar un minuto ah sí, pero un minuto a la carrera 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 a la carrera